Como un panel publicitario, se convierte en la pieza central de un museo de arte precolombino. Los telares incas son un ícono cultural del Perú, un arte milenario de 2000 años de antigüedad a punto de extinguirse. Un cambio que está sucediendo es que se está modernizando el tema del tejido, a la vez por una necesidad económica que tienen las familias campesinas. Sin embargo, a costa de la pérdida de la identidad. Cusqueña, la cerveza premium peruana, orgullosa de su origen y una apasionada defensora de la cultura nacional, no podía permitir que uno de los artes ancestrales del mundo desaparezca. Era la oportunidad de reafirmar nuestros lazos auténticos con el Perú. Por eso reunimos por primera vez a cuatro comunidades tejedoras para crear una pieza extraordinaria. El primer panel inca tejido a mano. Manteniendo las técnicas tradicionales de sus ancestros con el fin de captar la atención del país. De esta manera, comenzamos una campaña social cross-media para contribuir con la sostenibilidad y reconocimiento de este arte. Rediseñamos nuestros envases para difundir los telares en cada botella. Nos asociamos con grandes marcas internacionales para desarrollar productos personalizados con textiles incas, generando así una fuente constante y estable de ingresos económicos para las comunidades. Inclusive la ministra de Cultura del Perú se unió a la campaña. Realmente lo que el Perú va a hacer con sus textiles será lo siguiente que hagamos después de haber lanzado ya la cocina peruana al mundo. El panel se convierte en la pieza central del renovado Museo de Pachacamac en Lima. Y la historia se sigue escribiendo en nuestros telares. El resurgimiento de los telares incas empezó con Cusqueña, la auténtica cerveza premium peruana.